Bueno, yo como Pluvillas he obrado mi saber hacer y he conseguido que salga Petroje de Garaz en una de las revistas más exclusivas de España, que es Señor Marqués, que es una revista en la que trabajo, además de la otra que ya sabéis, Encar. Y bueno, Señor Marqués. Y como no, pues la publicidad tenía que salir al lado del mini remasterizado. Sí, señor. Ahí lo tenéis, un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para Petroje de Garaz. ¡Oh, yeah!